¡Gracias por ver el video! Vamos a dar todo hasta el final y lo que te digo, intentando que disfrutemos lo máximo posible nosotros y la gente que venga, que se vaya con un buen sabor de boca. Decía que iba a estar desahuciado hace tiempo y lo tiene en su mano el poder salvarse, así que no va a ser nada fácil, así que nos esperamos a un rival duro que se está jugando la salvación, que es mucho para ellos y intentaremos que no tenga su mejor día y que los puntos se queden en casa. Estoy siempre aportando, intentando dar lo mejor de mí y darlo todo en el campo, que es lo que necesitamos de cada jugador que esté en el once. Nosotros somos los primeros que no estamos satisfechos con los resultados y hay que acabar de una forma digna, de una forma honesta, que el equipo se vacíe en los partidos que queda, que lo de todo. Y estoy seguro que la gente lo va a apreciar porque siempre están con nosotros y lo seguimos necesitando hasta el final.